La gente, tengo a mi pareja allá, ahora está mi sobrinito y de este lado tengo a los vecinos Porque es una pared que tenemos casa común, es como que acá está nuestra casa de este lado Y tiene la pared común para empezar otra casa, pero allá atrás no Así que cuando esté para allá atrás, se van a tener que tapar los oídos Ay no Cagó, cagó, pero le han empezado a hacer la vida imposible, ¿no? ¿Y quién más estaba? Habían tres, cuatro casilleros eran, ¿no? Un, dos, tres, sí, cuatro No me di cuenta, tiene una esposa Por eso cuando le agarraron el parapechicar atrás, demostraron que tenían algo acá Tengo que decirte que nosotros ya vamos a instalarnos en nuestros lugares Allá con los happy few Ok, perfecto Ahorita nos vemos, ¿eh? Bueno, ¿eh? Chao Eres un asco, no te soporto No No los había visto que estaban con esposados Pico ¿Qué te pasa? Ay, no, 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 tranquila, tranquila, ¿ok? Voy para allá Tranquilízate, Pico, por favor Voy para allá, te lo juro, te lo juro A ver, charrito Ya, hazme caso, me tengo que ir, ¿sí? Me tengo que ir, Pico, está en problemas Sí ¿No me crees? No Háblale si no me crees Está llorando Mira, yo no voy a caer en tu jueguito, ¿ok? Yo sé que tú te quieres largar de aquí Aparte Y eso no va a pasar Aparte, aparte, tengo que ir a ayudarla, está muy mal Yo sé cómo tú controlas a tus amigas Y yo no quiero poner a Pico en una situación un poco... Intensa ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? No, mi celular Espérate Mi celular Con permiso Qué hijo de puta, ay, boludo, qué hijo de puta La está haciendo pasar mal Uy, jodeme, justo vi que quería que le acompañes Oh, Dios Todo mal A ver, Joaquín, ¿qué onda? O sea, se supone que te ibas a aventar el paracaídas, ¿no? Digo, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que queda de encontrarme con alguien aquí Espérame, por favor, ¿sí? Este anda en las drogas Estoy segurísimo, estoy segurísimo que anda en las drogas Mil Ahí está Espérame un segundo aquí, ¿eh? No te vayas No me dejes aquí en medio del bosque No, 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 no ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo vas? Bien, ¿tú? ¿Me trajiste lo que te pedí? Claro Aquí está Buenas, Solana Ah, tranquilo A esto lo van a agarrar Joder, me que lo van a agarrar a Pilar también Por la culpa de este huevón Muy bien Gracias Ahí te ves Cuando quieras ya sabes ¿No? Ahora sí Listo ¿Qué? Joaquín ¿Otra vez estás comprando esas pastillas? ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Estúpida Boludo La plata Adelante de ella, boludo Estas escenas no me gustan mucho por la lógica Joaquín No soy estúpida Lo hiciste Adelante mío Es una novela Pero esto es Adelante mío Y te puedo ver Te vi anoche A ver, dime una cosa ¿Esas pastillas son Anabólicos? ¿De esos que usan Los deportistas? No Joder, me que esta se va a empezar a meter Con las pastillas No Estoy seguro O son para otra cosa ¿Tú qué crees? ¿Vamos a hacer paracadismo o no? No, pues te recuerdo, querido Que lo vas a hacer tú Porque yo no Ni loca Bueno Veamos una cosa ¿Por qué mejor no te tomas una de estas? Oh, vieron que le dije Qué estúpida No, que no la reciba Que no la reciba Que no la reciba Que no la reciba ¿Estás? ¿Y vas a ver cómo se te pasa el miedo? Oh, se metió en una esta Oh, mierda Por el padre Ahí tenés Mijo pelotudo ¿Ves de parecerle que estaba ofreciendo una Una pastilla Parece que le estaba ofreciendo Abrir un preservativo Comentenme si piensa lo mismo Porque está con el paquetito ahí Gracias Boludo Boludo Tiene el chicle Por el loma del culo Qué feo Qué fea ropa, chicos Eso es moda Es esta Es esta ¿Qué hacen? Es horrible La pasarela que están haciendo Es horrible No sé de moda Pero es horrible La pasarela que están haciendo Momento más ridículo Perdón Lo pusimos Ahí tenemos un momento más ridículo Uy, la onda que tiene ese pibe Cero Zafa Está bien Está horrible Yo personalmente no me pongo ni en pedo eso Está decente Bien Está lindo ¿Vas a querer uno o no? Anda, mi amor Una sola Te prometo que la vamos a pasar bien De veras Una tú Una yo Anda Ay, Pilarcita Tú sí que me sorprendes cada día más, ¿eh? Ay, boludo Qué tipo Más hijo de puta, boludo Que Es el típico mierda De la vida Lo detesto Lo detesto Lo detestaba antes Cuando estaba jugando con Con Miedo de Roberta Por cómo es En general Y ahora no lo detesto más Este, el típico Que tóxico de mierda Me refiero a no tóxico En pareja Sino que tóxico Que 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 le gusta Que las demás personas Se hundan en la mierda Literalmente Es un hijo de puta Perdón Me caliento así Escena favorita Porque es una escena Que suele pasar siempre Chicos Con chicas O con chicos Ese típico Forro Que quiere cagarle Y la vida A los demás Que piensa Que porque a él Le hace bien A los demás Le va a hacer bien Y los meten Una cosa terrible Después Terrible Después están las adicciones Por esas cosas Por un pelotudo Que viene así Con ese pensamiento De mierda A cagar la vida Yo que pensaba Que eras de los más ñoñe Mira nada más La vamos a pasar Muy bien Encima tiene La vamos a pasar Muy bien Habla como Como el profesor El otro Vieron Tiene el mismo acento ¿La tomamos? Es más Espérate Toma la de aquí Oh ¿Y ahora qué? Mejor no Mejor no la quiero ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Oye Toma Guarda Guarda esto Guarda esto aquí Guárdalo Auto deportivo rojo En cole por favor Ay no Ay no Ay no Ay no Yo pensé igual Cuando empezaron Pensé que el hermano Como este hijo Que conocía El hermano de Teo Pensé que este Como el conocido Este Lo había entrado